La Vaca Tengo una vaca lechera, una vaca de verdad Tengo una vaca lechera, una vaca de verdad No la vendo ni la cambio si usted la quiere comprar La Vaca Tengo un problema en el barrio cuando la tengo achita Tengo un problema en el barrio cuando la tengo achita La leche que de esa vaca es bien pura de verdad La leche que de esa vaca es bien pura de verdad La Vaca Tengo una vaca lechera, una vaca lechera, una vaca lechera, una vaca lechera Tengo un problema en el barrio cuando la tengo achita Tengo un problema en la esquina que me la quieren ¡Suscríbete al canal!